Bueno, la verdad que esto es un hecho histórico porque tenemos un reconocimiento a Miriam Romagnoli, quien puso en marcha, obviamente, este Museo René Brousseau, 40 años de historia, en la provincia del Chaco, con una pinoteca, con una cantidad de expresiones artísticas extraordinarias, que con un proceso de compilación, de carácter también, de muestras fotográficas, etc., nos han podido identificar. Acá tenemos, y esto invitamos al público a que pueda concurrir en forma diaria, esto está abierto porque hay de 200 obras, se seleccionan 61 obras, pero a su vez también lanzamos hoy, en homenaje a estos 40 años, un sistema de lanzamiento de un concurso para tres obras con una premiación de 800 mil pesos cada una por financiamiento de la batería chaqueña con un sistema de selección de 20 artistas. Entonces, para nosotros es muy bueno esto, porque promueve el arte y a su vez, porque cada obra después forma parte también del patrimonio de nuestro museo. Por eso, conjuntamente con todas las que significan estas obras históricas, uno puede venir aquí y observar obras de Antonio Berni, Berni, perdón, Antonio Berni, hasta lo que significa una obra de Quinquela Martín, o Eterolfo Achenone, o una Crisanto Domínguez, o el caso de Fabriciano Gómez, pasando por Beatriz Moreiro, o Alfredo Pértilo, o Rafael Galinde, o sea, múltiples artistas de una calidad extraordinaria. Por eso es muy interesante todo esto y, bueno, por supuesto que nosotros vamos a seguir apostando a que el desarrollo de las artes visuales que muestra en la provincia del Chaco costumbres, muestra paisajes, muestra una multiplicidad de expresiones artísticas que forman parte de nuestra identidad y de nuestro espacio cultural. 40 años y un modo de celebrarlo, con una exposición que, como bien decía el gobernador y Jorge Tirna, el curador, arranca en 1885, en el siglo XIX, en la primera pinacoteca que tuvo la provincia a través del Banco del Chaco y que luego sería donada. Ahí pueden ver un Quinquela Martín, un Antonio Berni, Pérez Sely, Castañín, o sea, la primera son los clásicos nacionales. La segunda estación, a partir de Crisanto Domínguez, empiezan los clásicos de la década del 20, 30 y 40 en el Chaco, que termina con la década del 50, con Alfredo Pértel y también está Rodolfo Esquenoni. La tercera estación tiene que ver con la década del 60, el 70, hasta fines del siglo XX. Ahí podés ver una Beatriz Moreiro, un Fabriciano Gómez, podés ver también un Juan Kuestenmayer, un Rolando Safleita y acá está el arte contemporáneo, misturado con distintos lenguajes artísticos. La verdad que estamos muy felices de celebrar hoy con lo que fue el acto institucional donde estuvieron presentes no solamente la autoridad del Instituto de Cultura, sino también el gobernador de nuestra provincia, festejando 40 años de esfuerzos, de lucha por reivindicar el arte de nuestra provincia, marcar una identidad y justamente hacer trascender la propuesta de nuestros artistas y también invitar a artistas de otros lugares, de otras provincias, a que sean parte de lo que es hoy nuestra escena local artística. Que todos podamos convivir con eso. Yo defiendo mucho la teoría de que el arte siempre es contemporáneo, el arte siempre refleja una situación en su contexto temporal, social, económico, político. Todo lo que está pasando en ese momento, el arte siempre es un lugar que nuclea eso. Y creo que nosotros tenemos material, tenemos artistas que puedan representar esa situación de una manera fantástica. Y estas convocatorias lo que hacen es darles ese espacio. Ese espacio de expresión, de poder mostrar, porque un artista sin su muestra, sin su exposición, esa obra está guardada, sin tener un espectador no existe. Entonces lo que necesitamos es que el artista muestre y que la gente venga a verla. Así que ese es nuestro gran desafío. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Sos ponidos. Sos ponidos. Sos ponidos. Esistencia.